La Voz de Luengas Mi estimado Rubén Luengas, muy buenas tardes, bienvenido, un placer tenerte como siempre. Muy buenas tardes, ¿cómo estás mi querido Carlos? Un saludo para ti, para todo el equipo, para las personas que te escuchan en la radio. Y el día de hoy te quiero platicar un poquito acerca de la degradación de la política. Y esto a raíz o en el contexto de la más reciente novela del periodista y escritor mexicano Jorge Cepeda Patterson. Esta novela se llama El dilema de Penélope. Y él ubica un contexto de este personaje allá en los Estados Unidos para hablar como el epicentro de esta nueva degradación de la política. Esto es lo que dice Jorge Cepeda Patterson, quien en su momento fuera director del periódico El Universal, etc. Pero lo cierto desde mi punto de vista es que esta degradación de la política está ocurriendo a nivel mundial. Él dice lo mismo, que efectivamente está ocurriendo a nivel mundial. Y de hecho quisiera recordar a aquel poeta Arturo Graff, de origen italiano, que decía que la política es demasiado a menudo. El arte de traicionar los intereses reales y legítimos. Intereses reales y legítimos. Cuando hay una degradación del individuo y de la sociedad y de los grupos sociales, cuando esto se degrada y baja de grado y pierde su calidad, entonces las actividades a las cuales se dedican esos seres humanos, ya sea el periodista, ya sea ser dueños de medios de comunicación, ya sean médicos, ya sean políticos, etc. Lo peor de todo es que venga una degradación conjunta. En la política lo tenemos clarísimo, en los partidos políticos que en el caso mexicano no paran de echarse mugre por utilizar una palabra que no resulte grosera ante la audiencia del noticiario que tú conduces. Entonces, en ese sentido, Jorge Federico Patterson ubica el advenimiento de las redes sociales para ver cómo fue el tratamiento cuando la cuestión de Donald Trump allá en los Estados Unidos y ahora lo ubica ante la posibilidad del regreso de Donald Trump. Pon el ejemplo de Bolsonaro, el ejemplo de lo que ha ocurrido en Brasil una vez que ha ganado Lula nuevamente las elecciones. Y aquí en México, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿merecemos los mexicanos esa degradación de la política o somos cómplices de la misma? El castigo para todo aquel que no se involucra en política es que será gobernado por aquellos que sí se involucran. Y en tiempos electorales vemos cada vez más cómo se sacan los costales, las descalificaciones costales de mugre, de lanzamientos, de ensuciar el uso de la calumnia. Todo eso está definitivamente contemplado en esta degradación. Alguna vez el expresidente Miguel de la Madrid, lo recordarás, hablaba de la renovación moral de la sociedad. De la época de Miguel de la Madrid a la época que estamos viviendo actualmente en México y en gran parte del mundo, vemos una renovación moral. El presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron en una conferencia de prensa cuál debiera ser el legado de la persona que le suceda en la presidencia, y dice que continúe con la moralidad de la política. ¿A qué nos referimos exactamente? Cuando vemos una constante en la llamada oposición, que no da una, pero vemos una constante también en la cuarta transformación. Decía Churchill, y creo que ya te lo comenté alguna vez, y la gente lo sabe. La diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la siguiente elección, mientras que el estadista piensa en la siguiente generación. ¿En qué diablos estamos pensando en México y otras partes del mundo con una degradación de la política, la tentación del autoritarismo, simple y sencillamente el vencer sin convencer, vencer sin convencer, y el uso tradicional y clásico de la demagogia y de todo aquello. La sociedad mexicana merece la degradación de la que habla Jorge Cepeda Patterson, ¿la merece? ¿O nos vamos a dar a ser víctimas? ¿O en realidad somos cómplices de eso? Y tenemos una sociedad degradada en la que salve quien pueda y ahí votaremos por el que sea, por el que sea en este año electoral y el próximo que se juega una vez más la presidencia de México. Lo dejo para la reflexión a raíz del dilema de Penélope, la nueva novela de Jorge Cepeda Patterson. Excelente reflexión, como siempre, mi estimado Rubén Luengas. Mil gracias, como siempre, por este espacio que es tuyo. Al contrario, un fuerte abrazo, querido Carlos.